Muy buenas tardes a todos, estamos en vivo con la página millonaria desde Córdoba, aquí en la puerta del Hotel Geraton, donde River aproximadamente arribará dentro de una hora y media, porque el vuelo charter proveniente del aeroparque metropolitano Jorge Ñuheri padeció una demora y es por eso que la gente que está aquí deberá guardar un poquito más de tiempo por la llegada del plantel, al menos 100 hinchas haciendo la guardia para esperar al más grande en la antesala de la gran final de la Copa Argentina frente a Rosario Central, el partido recordemos se jugará este jueves a partir de las 21 a 10 en el estadio Mario Alberto Cordobesa con arbitraje de Patricio Lustó, un Patricio Lustó que tendrá 6 colaboradores entre los 2 jueces de línea, un suplente, el cuarto árbitro y 2 jueces adicionales, mucha atención lógicamente para que el arbitraje sea impecable teniendo en cuenta lo que sucedió en el pasado y un River que si bien no está confirmado por Marcelo Gallardo tiene un 11 tentativo de acuerdo a lo que el técnico dispuso esta mañana de Monumental donde el plantel realizó una práctica de pelota parada, la sorpresa o no tanto quizás si se tiene en cuenta el rendimiento del Superclásico es que Arturo Mina, el ecuatoriano, no va a formar parte del equipo titular en su lugar estará Lucas Martínez Cuarta, por lo tanto de acuerdo a lo que estimamos la formación tendrá en el arco Augusto Batalla, Jorge Moreira, Jonathan Maidana, Lucas Martínez Cuarta y Luis Oliveira en el mediocampo sobre la derecha Ignacio Fernández, en el centro Leonardo Poncio de no mediar inconvenientes en la recuperación del esguince leve que sufrió en la rodilla derecha por la banda izquierda Gonzalo Martínez, de enganche Andrés de Alessandro, arriba Sebastián Driuzzi y Lucas Alario, reiteramos, estamos en vivo aquí desde Córdoba, un día soleado, de bastante calor no tanta humedad, la gente de Río va llegando poco a poco para darle una cálida bienvenida al plantel que dirige Marcelo Gallardo, que nuevamente se instalará aquí en el Hotel Sheraton mismo lugar donde lo hizo cuando River se impuso 1 a 0 sobre Talleres de Córdoba con gol justamente de Arturo Mina el 11 de septiembre pasado recordemos que River dejó 5 instancias en el camino para llegar a la gran final de la Copa Argentina frente a Rosario Central, que tendrá su tercera vez consecutiva en esta instancia habrá tercera la vencida para esta ocasión, sea para que River logre doblegar a Central luego de quedar eliminado efectivamente hay un buen marco de gente en este momento vemos que en un vallado la gente se va sumando, prestando atención aquí a lo que estamos comentando de la página millonaria, va saludando, muchas camisetas de diferentes diseños y épocas y bueno, vamos a dialogar con alguno de ellos vemos acá un joven que por ejemplo tiene la remera verde que llamas? cuidado? no, no pasa lo vamos acá la entrada que resultado esperas para mañana? y un 2 a 0, tranqui hincha de arriba, por qué? de chiquito nomás y me gustó y sí ¿qué significa arriba para vos? un montón me regaló un montón de cosas muchos muchos festejos no le puedo pedir más llegamos al mundial de clubes ¿qué le puedo pedir? nada más a lo mejor el clásico ya fue, ya pasó pero lo estamos siguiendo hasta la muerte la última si podés elegir un jugador al que te garantices un autógrafo ¿por quién te inclinas? a el cabezón de Sandro siempre ojalá ahora cuando venga pueda venir acá y me firme la camiseta que es el deseo ya que no podía ver River que me firme ahí conocer por primera vez a los jugadores muchas gracias Hernán bueno, Hernán tiene 14 años hincha de River Sandro, acá vemos a dos chicas que están de espaldas vamos a ver si se dan vuelta para salir en vivo para la página de Milloneras se están riendo bastante las dos vamos a pedir que se den vuelta para dialogar exactamente acá no se abandona River no abandona sus nombres ¿qué tal? buenas tardes Brenda y Estefania bueno, a ver ¿van a la cancha mañana? sí la compramos ¿a qué sector? Populares y mi papá la platea ¿con qué expectativas? ganamos sí duro pero ganamos un 2 a 1 o 2 a 0 más o menos ¿vos qué resultado das? un 2 a 1 ahí parejo ¿qué fue para hacer a Druz? a Druz a Druz y a Lariot ¿se hace una promesa en caso de ganar el roceo central? no tomar alcohol para la fiesta no tomo no tomo no no tomo no tomo no tomo no tomo hay que cumplir hay que cumplir sí muchas gracias chicas bueno la gente de River que cada vez hay más simpatizantes ya superamos los 100 puerta del hotel gelatón ubicado sobre la avenida del centro de la capital cordobesa a unos 5 o 6 kilómetros del estadio Mario Alberto Kempes estadio Mario Alberto Kempes que mañana lucirá colmado unos 60.000 espectadores al menos 30.000 de ellos con los colores rojo y blanco entras completamente agotadas las populares volaron en pocas horas lo propio ocurrió ayer con las plateas 300 pesos el valor de la entrada general 700 para una butaca y esperando que lógicamente River pueda repetir lo que ocurrió el 11 de septiembre pasado cuando se impuso 1 a 0 sobre talleres estamos en vivo para la página millonaria como siempre acompañando al más grande en este caso desde Córdoba en la final de la Copa Argentina recordemos que el conjunto de Núñez eliminó a Esportivo Rivadera Venado Tuerto Esportivo Estudiantes de San Luis a Unión de Santa Fe a Arsenal Gimnasia de Nueva Plata y queda Rosero Central el rival al que todos queremos ganarle no solo por lo que representa la final y por el posible pase a la fase de grupos de la Copa Libertadores 2017 sino también como una pequeña revancha por las eliminaciones anteriores en un partido muy especial seguramente muy luchado Eduardo Coudet sabe que Gallardo no se le hará para nada fácil River viene golpeado es cierto pero ya ha demostrado en más de una ocasión que cuando se tiene que levantar lo puede hacer así que esperamos que mañana el resultado sea positivo el plantel estará arribando aquí pasadas las 21 horas recordemos que hay 22 jugadores concentrados más allá de los 11 que mencionamos como posibles titulares el único jugador de campo que no forma parte de la lista de convocados es Denis Rodríguez el resto estará abocado a este partido por ejemplo la recuperación de Iván Alonso que sufrió un desgarro el 20 de noviembre pasado y ya está en condiciones de ser utilizado por Marcelo Gallardo si es que así lo dispone bueno Rodrigo Mora una pieza fundamental que en este caso estarán con sus lentes pero puede ser una buena variante si es que River lo necesita para la segunda parte Rosero Central si es que se lo preguntan tendrá como titulares a Teófilo Gutiérrez y Marco Rubio en la delantera ambos con pasado en River por ahí juega Cristian Villar que tiene un problema muscular y será aguardado hasta último momento esquemas similares ambos van a plantear un 4-3-1-2 aquí en el estadio Mario Alberto Uquempes ubicado a 5 o 6 kilómetros desde donde nos encontramos en este momento poner a gente de River muy tranquila muy serena sin cantar pero con mucha expectativa por la llegada del plantel sabemos que el aliento se lo están guardando por un ratito para poder cantar al más grande que vamos el 25 de agosto pasado es inédita en las vitrinas del Museo River así que es una gran oportunidad no solo para cantar campeón no solo para ingresar a la Copa Libertadores sino también para cumplir una meta en los objetivos del club del más grande del millonario que aquí con Marcelo Gallardo va en busca de una gran victoria para